¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Se va a levantar la global, dos hombres en el muro humano Se edifica la barrera, se cuadra el muro humano Va a pierna derecha, levanta la global, la mete en el área de Candela Se rechaza el Eberico, muy bien ahí a Paya Levantando la cabeza, mirando por donde empalman desde media distancia Encajona muy bien allí Guzmán para el despegue de portería, pierna zurda, balón surcando el infinito La mitad del terreno de juego, mete en la testa Profundiza en la global, va Arbeláez Arbeláez, Arbeláez por el sector derecho Arbeláez la tiene, la pisa, la suaviza, gira el cuerpo, qué jugada Estos muchachos saben, con eso la deja para Henao Apoyaba la global, buscaba la maritam del pibe El balón arriba, profundizado Sale, corsejosamente Guzmán Empalma la global, revienta el Eberico Esca la pelota arriba para Henao, Henao arriba Poniendo a picar al mismo Arbeláez, roba la global Arbeláez, ponen a picar a Arbeláez por el andar nivel derecho El que profundizaba allí era García Arbeláez, Arbeláez, este es bueno Ojo, le pusieron frenos, es por aquí lo pasan muchachos Se roba la global, deja la pelota atrás para que se maneque Ahora por parte del mismo Falla Falla con el Eberico, entra ahí, este Falla Este Falla, arriba, levanta la cabeza Buscaba la maritam de Guti Entrega la pelota ahora para que lo maneque Juanma, Juanma con el Eberico Perdido a la global Ponen a picar por el andar nivel derecho Va el Chiqui, demarcado con la camisa número 10 Flores, Flores con el Eberico Centro, la global, les madrugaron allí Balón desviado a el rincón Para el tiro de esquina Reacciona el equipo del CAS Ante la anotación que hace el equipo de San Luis Rey Llega por el sector izquierdo con Arbeláez Y sobre el otro costado llega también el jugador García Que trata de inquietar la saga del equipo de San Luis Que en este momento cede al tiro de esquina Jugada que va a ejecutar sobre el sector izquierdo El equipo del CAS Va a levantar la global, vamos a ver El balón fuera del terreno El juego transmite el fútbol, su visión Para todo el departamento del Quindío y Norte del Valle Ese me había olvidado comentar De que hoy la secretaría en el lente Es de la señora de Gordillo Secretaría general del Ñeñe La señora de Gordillo Y el señor Gordillo, el señor Gordillo adulto Se fue Ah, el suegro se fue a conseguir ya A conseguir los pañales y la leche Para el nieto El balón allá A tiro de esquina Levantan la global Pierna derecha Se levanta Correa se cuelga de la global Y dice tranquilo Saca de una Entrega la pelota arriba Ponen a picar allá Galindo Galindo Le patrullaron el camino Recuperando la pelota y el equipo de San Luis Rey Este partido está bueno Este partido está bueno Vamos a ver Hay una falta Sí señor Tomaron ahí a Higuita Tomaron a Guarín A Guarín Este otro bueno El Higuita Guarín Higuita Lo tomaron de la camiseta Hay una falta señor Cobro de tiro libre Medardo Venga del camino ASC Femenino Fútbol No solo es fútbol También es formación Inscríbete Hoy mismo en la carrera 14 Número 1856 Local 22 Centro Comercial IBG Teléfono 744 2784 El INDER Apoya los procesos deportivos en Armenia Y organiza la fase municipal de los Juegos Superate Invitación que hace Antonio Restepo Su director Diego Torre Vizcaíno Presidente del Consejo de Armenia Felicita a los finalistas del torneo de fútbol El Juego Superate Señores y señores La pelota en movimiento Aparece el Astor Rey Tarde calicular Espectacular Para esta final deportiva De los Juegos Superate Fútbol Categoría prejuvenil Hay una falta señor Cobro de tiro libre Que le corresponde levantar al equipo del CAS Se va a levantar la global Por el sector izquierdo Van a levantar perfil derecho Este muchacho es diestro El muchacho es diestro Ahí se muestra también Guarín Empalman Balón Arriba Por pocos señores Balón elevado Como queriendo Va a carla nube A territorio Valdío De Peque de Portería Vamos a ver Creo que el que llegaba allí Era Banegas De Peque de Puerta Suena la campana Señor de Peque de Portería Saque de meta Que le corresponde Levantar a Correa Transmite el fútbol Servición para todo El departamento Del Quindío Y Norte del Valle Hoy desde el Estadio Centenario Jardín de América Se va a levantar la global Pierna derecha Correa Guarín mete la testa Deja la pelota arriba Para que se maneje Ahí por parte del mismo Flores Flores con el esférico Dejando la pelota atrás Guarín devolviendo para Flores Flores con el esférico Conduce la global Prende motores Le pusieron freno Robó la pelota Paya Levanta arriba la global Ponía a picar a su compañero Equipo de marcado Con la camisa número 8 Empalmándose la global Arriba por un disam La global Ahora será Juanman Dejando la pelota Para el chiqui El chiqui La camisa número 9 Bueno es el muchachito Londoño Londoño El chiqui Londoño Por un disam Buscaba el americano De Millán El autor del tanto Pierde la global Recupera ahora El equipo del Cax Prende motores Ojo Ojo Este es rápido Bueno es el muchacho Bueno Bueno es el muchachito Arbeláez Arbeláez Intra la global Flota No llega nadie Allá Prende motores Llega a apoyar Flores Flores con el espérico Va 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 habilitado Va habilitado Flores Ahí puede Uy Le empalmaba la global Cerraron muy bien el camino Pero iba proyectado Flores Para impactar el espérico Por poco aquí Se presenta la pariedad Taradmicto el fútbol Su revisión comenta Medardo La amenaza Daza Si señor Trata de manejar La mitad del campo Con el jugador Guarín Que está allí Ejerciendo como armador También está el jugador Flores Que ha sido importante En estos minutos En que ha llegado Con propiedad Pisando con Toda Propiedad Valga la redundancia El área del equipo De San Luis Mientras tanto Guadma Que es el hombre Que se encarga de generar De manejar los hilos En la mitad del campo De San Luis Trata de darle la pausa Necesaria Porque el que tiene que proponer El equipo del CAS Ataca de nuevo Precisamente El equipo del CAS Por intermedio De Guarín Que ahí está Buscando la dupla Y la sociedad de Flores Número 10 Guarín Guarín con el esférico Este sabe con eso Esconde la global Deja la pelota atrás Busca la maridón De su compañero Equipo Flores Flores con el esférico Conduciendo la global Pierna derecha Levanta la cabeza Mira por donde Apoya En Guarín Revienta el esférico Arriba Larga la global Iba fácilmente A mano de Correa Que dice Tranquilo señores La pelota es mía Despeca de portería Balón surcando el infinito En la mitad del terreno El juego Se recupera Por parte del mismo Gómez Gómez con el esférico Y cuando la pelota arriba La tiene la quira La contiene arriba Conduce la global Transporta a Flores Bueno ese partido Está bueno el partido Dejando la pelota Para Galindo Galindo La calidad Galindo Con el esférico Atrás Recupera muy bien allí El mismo Guarín Dejando la pelota arriba Pusieron freno Se recupera nuevamente Por parte de Flores Flores con el esférico Metiendo la pelota arriba Poniendo a picar Al mismo García La pelota fácilmente A mano del mismo Correa Para el despeque de portería Va Correa A reventar Desde su cabaña Va pierna derecha Balón arriba Para Millán Se recupera la global Realiza la cobertura Se queda con el esférico Victoria Victoria Deja la pelota ahora Para que lo maneje Guarín Guarín con el esférico Prundizando la global Cierra el camino Muy bien allí Gutiérrez Guti Desvía la global A un costado Lanzamiento lateral Movimiento de Franca Va a levantar la pelota El equipo del Cax Reposición de costado Levantan la pelota Arriba Metía la pierna El petizo El más pequeño de todos Dome Dardo Londoño El petizo Londoño Desvía un costado Lanzamiento lateral Movimiento de Franca Maneca la pelota El gris El Cax El Cax Con el esférico Deja en la pelota Ahora Henao Henao con el esférico Mete pierna Le robaron la global Robaba allá El jugador Juanma Abriendo el campo Sector derecho Poniendo a picar Por el andar Y al derecho Arriba A Orozco Orozco Le patrullaron el camino Se mueve la pelota Defensivamente Por parte del mismo nieto Y esto con el esférico Decando la pelota Por el andar Y al izquierdo Arriba Poniendo a picar a López Levanta la cabeza Mira por donde Cerraba el camino Roba el esférico Muy bien aquí Echeverry Echeverry Dejando para Juanma Juanma con el esférico Decando la pelota Atrás Buscándolo Moritando Echeverry Robaron la global Profundiza en el esférico Prende motores García Paga García Por el andar Y al izquierdo Le patrullaron el camino Balón desviado ASC Femenino Fútbol No solamente fútbol También de formación Inscríbete hoy mismo En la carrera 14 Número 1856 Local 22 Comercial IBG Telemonos 744 2784 El Indera Apoya los procesos deportivos En Armenia Organiza la fase municipal De los Juegos Súperate Diego Torrevisca Y no presidente El Consejo de Armenia Felicita a los finalistas Del torneo de fútbol Juego Súperate Balón fuera del terreno De juego Reposición de costado Lanzamiento Lateral Movimiento de Franca Movimiento de Franca Que le corresponde Levantar al equipo Azulejo De San Luis Rey De San Luis Rey Dueño del balón Arriba Metía Pierna Quería rechazar Allí Guarín Atrás la pelota Para que la maneje Victoria Desviando a un costado Lanzamiento Lateral Movimiento de Franca Repinta A reposición De costado Victoria Le corresponde Levantar al equipo De San Luis Rey Lo va a hacer Efectivo allí El mismo Orozco Jugador De marcado Con la camisa Arbero 15 Orozco Para levantar La global Decando la pelota Atrás Buscando El chiqui González Gómez Gómez Arriba Decando la pelota Por el andar Defensivamente Hay que decir Hay que decir El jugador Millán Lo hace Lo hace un poco Lo hace un poco más retrasado Dejando allí Para que inquieta La saga Al jugador Galindo Número 10 Que ya demostró Sus condiciones Demuestra Que tiene un buen Dimeción Y buen trabajo Con el balón Arriba Londoño Recupera Aquí Guarín Guarín Tín Guarín Tín Guarín Empalmamos La global Pega En la maldición De jugador Del equipo contrario Balón de piado Al lanzamiento Lateral Movimiento De Franca Maricando la pelota Aquí el equipo Grisaseo Delcas Levantan La pelota Recupera Y a Londoño Se le deborda La global Al lanzamiento Lateral No Este Sí Londoñito Camisa Nueve Se deborda La global Al lanzamiento Lateral Movimiento De Franca Maneca El 4 Arriba Victoria Buscaba Lo maritante Arbelá Le pone el pecho A la brisa Guti Guti Revienta La global Quería poner A picar A Millán Por el sector Izquierdo Le corresponde Levantar Al equipo Gris Lo va a ser Efectivo Victoria Victoria Con el perico Buscando Lo maritante Arbelá Rechaza Ya Guti Se recupera Guarín Dejando Para Victoria Victoria Con el perico Team Guarín Recuperó La global Ahora El que maneja Gómez Gómez Dejando La pelota Atrás Buscando Lo maritante Guti Nuevamente Para Gómez Prende Motores Gómez Dejando La pelota Para Londoño El petizo El chiqui El pequeñito Londoño Ahora Para Que la maneja Arriba Millán Se entraba La global Levantaron La banderola Le dijeron Estás pillado Muchacho Te pillaron Muchachón En posición Irregular Fuera de lugar Venga Medardo Dele camino Si señor Estaba adelantado El jugador Millán Cuando Manejaba Por el sector Izquierdo Londoño Londoño Era quien llevaba El balón Por el sector Recuperación Que hace Gómez Cuando se juntan Estos dos jugadores Inquietan La saca Así es de que Hay que esperar ¿Por qué? El jugador Galindo Está referenciado Por dos Los dos jugadores Mire Para donde se va Galindo Se van dos Dos jugadores En la marca Para el jugador Se trata Del jugador Nieto Y López Son los que están pegados Como una estampilla Cerrado a la marca Abre un boquete Que no está aprovechando El colegio San Luis Porque mire Queda el centro solito Estos dos jugadores Referenciados Sobre la marca De Galindo No le dan un centímetro A este jugador Del colegio San Luis Lo tienen Requete Referenciado Este muchacho Lo tienen bien Referenciado No lo han dejado Ni respirar Oye Le coyeron las placas Y lo tienen allá Requete marcado Ay Aquí hay tiempo Señores Nos vamos Por un momento No se muevan Ya Retornamos Nos vamos de hidratación Ya volvemos Bueno perfecto señores Retornamos al estadio Centenario Disfrutar De esta maravillosa Película Marcador 1 por 0 1 por 0 Tempraneramente Se impone El equipo Azulejo Del San Luis Rey Lanzamiento Lateral Movimiento De franca Que le corresponde Levantar al azul Se va a levantar La global Recuperándose La pelota Todavía por parte El mismo Guarín Mal lanzamiento Mal lanzamiento Sector izquierdo Carril izquierdo Se va a levantar La global Por parte Del equipo Grisáceo Pelota Que maneja El franco Es que en la global Atrás Para que se maneje Y por parte El mismo Henao Levantando la cabeza Mirando por donde Arriba Querían buscar La humanidad De Flores Patrullaron Cae el camino No alcanza A llegar allá Galindo El que lo tienen Bien pero bien Referenciado Volaron al costado Lanzamiento Lateral Medardo Venga Dele camino ASC Femenino Fútbol No solamente Fútbol También de formación Inscríbete Ahora mismo En la carrera 14 Número 18 56 Local 22 Centro Comercial De Vegetar Evolución 44 27 84 Indera Apoya los procesos Deportivos En Armenia Organiza la fase Municipal De los Juegos Súperate Diego Torres Vizcaíno Presidente del Consejo de Armenia Felicita a los finalistas Del torneo De fútbol Juego Súperate 1 por 0 Sigue ganando El Colegio San Luis Rey Final del torneo Prejuvenil De fútbol Juego Súperate Van a levantar la global Movimiento de Franca Que le corresponde Levantar al equipo azul Lejos del San Luis Rey San Luis Rey Van a levantar la global Arriba Andarivel Derecho Rechaza Sin embargo Allí el mismo Victoria Deja la mitad Del terreno El juego Busca el maritante Guarín Metió pierna Y una falta Señores Cobro de tiro libre Se cobró a riesgo Se cobró a riesgo Querían buscarlo Maritante Millán Realizó la cobertura Reventó la global En la mitad Del terreno El juego Recupera aquí Ataca el gris Ataca el gris Ponen a pecar Arbelar 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 Ojo que esté rápido Este es bueno Arbelar Arbelar Para un costado Lanzamiento lateral Movimiento De Franca Medardo Suena la campana Sigue llegando El equipo del CAS Esta vez por el sector Derecho Arbelar 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 García Lo más incisivo Cada uno por su costado Sector derecho Sector izquierdo Allí simplemente Hay que decir Que no tuvo recepción En este centro Que lo hizo muy bien Flores Por el sector derecho Dejando un balón Para que llegara Arbelar Arbelar Que deja nuevamente Para que venga impactando Sobre este costado No llega ninguno por el centro Balón Que aprovecha lógicamente El equipo del San Luis Nuevamente la pelota Para el azul Arriba la global Quería prender motores Millán Le patrullaron El camino Allí Nieto Desvía la global En costado Lanzamiento lateral Movimiento de Franca Le corresponde Levantar al azul Lo va a ser efectivo Londoño Londoñito El petizo El chiquitico Londoño El chiqui Londoño Millán Llega Guarín Deja la pelota Para Nieto Revienta Nieto Profundiza la global Pone a picar Arbelar Arbelar Este rápido Arbelar Cerró El camino Muy bien allí Aristi Se queda con el eférico Dice La pelota es mía Entrega para Guti Guti para Londoño Londoño arriba Poniendo la pelota En poder de Gómez Gómez que levanta la cabeza Entrega por el sector izquierdo Nuevamente para Londoño Pone a picar a Gómez 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 Fin de semana El balón El balón a lanzamiento lateral Movimiento de Branca Se va a levantar la global El hombre lo tiene en buen pasto Miren como alimenta ese pescado Enmaneca la global Atrás la pelota Londoño Londoño con el eférico Apoyando la global En poder del jugador Demarcado con la camisa Número 6 Gómez En palma en el eférico Balón desviado Cuando ahí Vamos a ver que lo indican Hay una falta Señora Arrencón Tiro de esquina Medardo Si señor Un balón dividido Que llega para Que La trata de manejar Gómez No tuvo la distancia necesaria Trató de pegarle al marco Pero tocó en última instancia El jugador del equipo Del CAS Identificado con el número 9 Vanegas Que queda resentido allí Sobre el campo de juego Va a jugar Sobre el sector derecho Para el equipo De Le va a pegar Para el equipo Del San Luis Jugador Gutiérrez Número 77 Va Guti 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 Va Guti A levantar El eférico Guti Pierna derecha Vértice derecho Pierna diestra Va Guti Pierna derecha Balón abierto 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 Se levantan Arriba Balón Al fondo Adentro Gol Ah no Anulado 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 el tanto Aquí señores Anulado el tanto Pero Está haciendo más Por el segundo El equipo De San Luis Rey Manecándose la pelota Balón A chiquitico Londoño A culebrita Profundizando la global Metiendo la mitad En el área Escandela La mitad del terreno El juego Se maneja la global Se maneja la global Cerraron el camino Allí Balón de pierna Lanzamiento Lateral Como lo vio usted Medardo Venga Dele camino A través del fútbol Servición Una hormiguita Completa Rondoño Por el sector Izquierdo El campo Recuperando Saliendo por allí Buscando la salida Ahora buscó por el centro A Galindo Mire Siempre hay dos hombres Detrás del jugador Galindo Los cuidan No le dan un centímetro Mejor dicho Allí donde Medio se despabilen Ahí les hace el daño El jugador Galindo Número 10 Que está como Hombre en punta En el equipo De San Luis Pusieron dos gladiadores Allá el hombre Vea Cooperando de la pelota Juanma 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 Con el eférico Prendiendo motores Sándaro Izquierdo Gira el cuerpo La tiene La pizza Para que llegue a Gómez Le patrullaron el camino A Gómez Vamos a ver que le indica Hay una falta Hay una falta Sí señores Creo que es de victoria Hay una falta Cobro de tiro libre Y victoria Camisa 4 Hay una falta Cobro de tiro libre Que le corresponde Levantar al equipo De San Luis Rey Sobre el jugador Demarcado con la camisa Número 6 Juanma Pero este no es Juanma Santo No Hasta el bueno Dije Dijo Se va a levantar La global Londoño Camisa 9 El Petiso El Chiqui Londoño El Pequeñín Londoño El Pitu Londoño El Petiso Londoño El Chiqui Londoño Pierna zurda Dos hombres En el Muromano En el área Candela Flota Ahí está El segundo Ahora sí Balón al fondo Adentro Gol 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 Del San Luis Rey Comisa 5 Echeverry en un Cobro fenomenal por el andar Y el derecho Izquierdo Mecor Se levanta Roba escalones al viento Mete la testa Y vence la humanidad de Guzmán Para que la global adormezca allí Y el marcador se aumente aquí 2, el azul San Luis Rey 0, el grisáceo Del Cax cuando hay una falta Medardo Si señor, ya usted escribió la jugada Una pelota quieta sobre el sector izquierdo Le pega el jugador Londoño Como con la mano se la puso, simplemente llegó Por el sector contrario El jugador Echeverry con golpe de cabeza la mete al fondo de la red Para aumentar el marcador a favor Del colegio San Luis Rey, de nuevo falta Esta vez frontal contra el marco que defiende El cancerbero Guzmán Del equipo del Cax Vamos a ver frente al balón Está el jugador Galindo, capitán de campo Además del equipo del San Luis Le va a pegar frontal Va a levantar el capi El capi Galindo El capi este tiene palmarés Pierna derecha El capi Balón por encima del travesaño A territorio baldío De peca de portería Saque de meta Y le corresponde levantar a Guzmán Por parte del equipo grisáceo Del Cax Alcanza con los que pagan aquí Medardo Venga, dele camino A SS Femenino Fútbol No solamente es fútbol También es formación Inscríbete hoy mismo En la carrera 14 Número 18 56 Local 22 Centro Comercial IBG 31744 2784 Inder Apoya los procesos deportivos En la ciudad de Armenia Y organiza la fase municipal De los Juegos Supérate Diego Torre Vizcaíno Presidente del Consejo De la Ciudad de Armenia Felicita a los finalistas Del torneo de fútbol De los Juegos Súperate Va a levantar la que lo va a despejar Desde su propia cabaña Guzmán Va a levantar Guzmán Entregando la victoria del terreno El juego Recuperando la pelota Gómez Gómez con el eférico Se le mostró ahí a Londoño A Londoñito El petizo Londoño El chiqui El pitu Londoño Robó Guarín Guarín Dejando la pelota arriba Buscando la maldita Arbeláez Esto ahí comprenden Esto ahí comprenden Ambos como Esto es como que son ambos de De la Escuela de Formación Deportiva Fútbol Center Si no estoy mal Levantan la pelota Arriba Ahí llegó Jugador Demarcado con la número 4 Victoria Todo esto Donde la copa Bon 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 Y Y la copa Pon y fútbol también Arbeláez 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 Arriba Buscamos los Maritón de García Cerraron el camino Espacho Echeverry Le puso el pecho a la brisa Recuperó la pelota Por parte de Juanda Y una falta Señora Cobro De Tiro Libre Que le corresponde Levantar al equipo gris Del Cax 2 por 0 El marcador Aquí transmite El fútbol Servición para todo El departamento Del Quindío Y Norte del Valle Se va a levantar La que lo va El cobro De Tiro Libre Pierna derecha Arriba Rechazando la pelota Muy bien Ahí Arissi De cabeza Escándola Pelota arriba Escándola Maritón de Gómez Llegó ahí El Capi Está el Capi El Capi El Capi Galindo Dejan la pelota Ahora para que se marque Por parte de Guti Uy que jugada La de Gómez allá Le pusieron freno Robaron la que lo va La entregan para Arbeláez Arbeláez Este es bueno También este muchacho Arbeláez La tiene la pisa Le dice Abrite ahí Abrite Abrite muchacho Por el sector derecho No le comprendió Recuperó falla Desvió la que lo va A un costado Lanzamiento Lateral Medardo Venga Dele camino Hay que decirte Que los jugadores Del equipo de San Luis Hacen la práctica Están encimando El balón A los jugadores Del equipo del Caz Esto ha sido fundamental Para que tengan manejo Del balón En la mitad del campo Jugadores como Londoño Jugador Como el mismo Gómez Que han sido Cuando se juntan Por el sector izquierdo La vuelven un corozo Se unen allí Al jugador Remillán Y quedan Inquietan Y llegan con peligro Sobre predios Del arquero Guzmán Partido entretenido Pero hay que decirte Que la mayor parte Del compromiso Ha tenido la pelota Y ha sido Más efectivo El equipo De San Luis Rey Que no ha llegado El equipo del Caz Solamente una oportunidad Por ahí Por el lado De Arbeláez Sobre el sector Derecho No han llegado Con peligrosidad Balón encostado Lanzamiento lateral Movimiento de Franca Se va a levantar Allí está La ama Mi ama De Guarín Y toda la familia De Guarín La ama La masita La masota Todos están acompañando Aquí este muchacho Va a levantar La global El Ebérico arriba Recuperando la pelota Juanma Juanma mejor Dejando la pelota Para el Capi Va el Capi Va el Capi Va el Capi Galindo El Capi Galindo 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 El Capi Juanma El Capi Rechazaba allí El mismo Henao Metía la testa Poniendo a picar A García Por el andar Vuelo izquierdo Le patrullaron el camino Balón de Viado A lanzamiento lateral Movimiento de Franca El que desvía allí Es Echeverri 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 Balón a lanzamiento lateral Maneca el gris Cuando transitamos ya Medardo Que tiempo llevamos Entumido Bueno perfecto Le falló El crono Levanta en la global Arriba por el andar Ibel central Llega Guadarín Mete pierna Roba el Ebérico Guadarín Mete Forcequean allí El Capi Dejando la pelota Atrás se recupera El Ebérico Ah Andar Ibel izquierdo Prende motores Allí Vanega Quería buscarlo Maridam Donde Guadarín Metía pierna Robaron la global Llegaba Gómez Perdía el Ebérico Arriba Buscamos Los malditos Y Arbelá Es el que la metía Este jugador Flores Rápido Y activo En el terreno De juego El hombre Atrás Victoria Puso freno Victoria Pusieron a pensar Quien le pegaba Evacuaron el peligro Ponen a picar Arbelá Y cerraba el camino Allí Falla Y desvía lanzamiento Lateral Cuando aquí La primera parte Nos dice La autoridad mayor En el terreno De juego Que ya Terminó Ha terminado La primera parte Con un marcador Parcial Dos San Luis Rey El azul Cero El Cax El gris Transmite el Fútbol Servicio Nos vamos a un breve descanso No se muevan Ya Retornamos Bueno Perfecto Televidentes amables Del fútbol Servicio Señoras y señores Aquí Ha sonado el silbato Para indicarnos Que la película La segunda parte Ya Arrancó Se maneja la galopal Por parte del equipo Del San Luis Rey Vamos a ver Creo que hubo sustituciones Ingresó Mesa Camisa 4 Mesa 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 Que más aplauda Ingresó Mesa Con la camisa número 4 Al terreno de juego Por parte del equipo De San Luis Rey Transmite el fútbol Servicio Medardo Bingo Si señores Segundo tiempo De una final Que va ganando el equipo Del San Luis Rey Vamos a ver Que recompusieron O más bien Que recompuso el técnico Del equipo del CAS Que es el que está de ventaja Me imagino Que la instrucción Para el equipo de San Luis Es darle manejo al balón Dejar que proponga Y que desgaste el equipo Contrario Que es el que tiene que llegar Y pronto al descuento Porque un 2 por 0 Que en ese momento Lo tiene en ventaja Parcialmente lo titula Como campeón Al equipo San Luis Rey Vamos a ver Ingresa Mesa Como usted lo referencia Por el sector derecho del campo Para el equipo del San Luis No observamos todavía Jugadores en el equipo del CAS Que conserva Su nómina inicial Para este segundo tiempo Balón a lanzamiento Lateral Movimiento de Franca Va a levantar el CAS El CAS El gris Con el Eferico Arriba Sierra Londoñito Recuperando nuevamente Londoño Entregando la pelota Lo militón del terreno Apoyan lo que lo va atrás Dejan para Echeverry 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 Buscando lo militón De Mesa 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 Que más aplauda Mete perrenque Berraquera Mesa Se queda con el Eferico Apoyando lo que lo va ahí En el CAPI El CAPI Galindo Galindo con el Eferico Llega allá Mete pierna Madruga allí El mismo Guarín Se queda con el Eferico Está el CAPI Guarín Vea A lanzamiento lateral Movimiento de Franca Va a levantar el CAPI Deja la que lo va atrás Vamos a ver Este es Juanma Dejando la pelota Para Gómez 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 Dejando la pelota Arriba Busca por el marido Ante Guti Le rechazan el Eferico Maneca el gris Atrás la pelota Manecando la pelota El equipo del CAS Para donde estamos Lo que lo va el Flores Flores con el Eferico Poniendo a picar Arbelá Arbelá Por el sector derecho ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Patrullaba allí el camino El mismo Aristia Hay una falta Señores Cobro de tiro libre Y es peligroso aquí La falta Señores Cobro de tiro libre A favor del CAS Merardo Bueno coincidencialmente Ahora no es Tiro de esquina Sino Cobro de tiro libre Sobre los 3 minutos De la segunda parte A este Mismo tiempo Fue en el primer tiempo El primer gol Del equipo del Sol Vamos a ver Va a coger El sector derecho Para el equipo Del CAS El equipo le gusta Sorprender tempraneramente Se va a levantar La global Se va a levantar El Eferico Arbelá Se entra El Eferico Se levantaba allí El jugador Guarín De igual manera Llegaba un hombre Explicado Aquí hay una falta Señores Vamos a ver Hay nuevamente Una falta Cobro de tiro libre Y le mostraron La amarilla ¿A quién? A Mesa ¿Sabes qué le dijo? El juez ahí a Mesa No te hagas coger odio Muchachos No te podemos decir Chao Bambino Mesa Mesa que más aplauda Le mostraron la amarilla Aquí Medardo Sí señor Cuando tomaba posesión De la pelota Tenía a disposición Ya el jugador Arbelá De número 7 Llega desde atrás Mesa Y con falta Ahí muy cerca Al área Muy cerca Al área Y sanciona El centro del compromiso Y de una vez Tarjeta amarilla Para Mesa Recién ingresado Para esta segunda parte En el equipo El San Luis Se para frente Al balón Flores Flores Que les pega bien A la pelota Por parte del equipo El Cas Cuatro hombres En barrera Ubica Correa En el equipo Del San Luis Va a sonar el silbato Va a levantar La global Va el jugador Flores Demargado Con la camisa Número 10 Arriba El balón Llevaba Mantequilla En dos tiempos Retoma Correa Para el despeque De portería Suena la campana Aquí señores Suena la campana Sonó la campana Señores Arriba Prendiendo motores Va el capi El capi El capi El capi El capi Cerraron El camino Realizó la cobertura Allí Jugador Demarcado Con la camisa Número 13 También ingresó López Por parte del equipo Del Cas López Camisa 13 Al terreno De juego Estaban las sustituciones Aquí Cuando hay el primer Llamado de alerta Allí también Para el arrequero Correa Medardo ASC Femenino fútbol No solo de fútbol También de fundamentación Inscríbete hoy mismo En la carrera 14 18 56 Teléfono 744 2784 Allí en el local 22 Del centro comercial IBGE Inder Apoya los procesos deportivos En Armenia Y organiza la fase municipal De los juegos Súperate Y recuerde Diego Torres Fiscaíno Presidente del consejo De Armenia Felicidad a los finalistas Del torneo de fútbol Juego Juego Súperate Va a cobrar Tiro de esquina Sexto derecho Para el CAS Para el CAS Va a levantar La cobertura La cobertura López El Capi El Capi Prende motores Prendió motores Prendió la moto El Capi Prendió la moto El Capi Prendió la moto El Capi El Capi Prendió motores Por el andarivel Derecho ¡Uy! Balón Que lame La raíz del parante De la mano derecha En el arco Cubierto por Guzmán Por poco llega el tercero Pero para mí También pecó de individualista Porque iba ya Por el andarivel izquierdo Y le mostraba Londoño Y este otro compañero Millán Muy buena esta jugada Del jugador Galindo Que toma la posición Ya recién cruza La raya Que vive el rectángulo De juego Toma el balón La impulsa La lleva La maneja Ductibilidad Con su pierna derecha Ingresa la Haciendo la diagonal Ante la salida Del arquero Guzmán Trató de filtrarse El palo La mano derecha Se fue muy abierto Quiso ser el individual Quiso terminar Y ponerle el moñito A la jugada Desafortunadamente Para Galindo No se dio Pero gran jugada Y aquí demuestra La fundamentación Que hizo En el primer tiempo Con esa rauna Demuestra Que tiene buen manejo De balón Tiene fundamentación A la hora De encarar Y a la hora De darle manejo A la global A la número 5 Se le embolató El moño al hombre Para terminar De adornar El regalo El balón Al que si no Le ha perdido el moño Al Ñeñe El Ñeñe anda Con el moño al lado El balón ahí Se maneja En tres cuartos Campamento propio Defiende el equipo azul Ataca El gris Arriba Llegaba Guarín Dejando la pelota Arriba Buscando la habilidad Este Arbelá Arbelá Está atacando Primera nota De advertencia Aquí por parte Del equipo Gris Medardo Si señor La jugada La jugada Que usted se referenciara El jugador Flores Número 10 Quien entró Adentro del área Ludiendo rivales No lo tocaron Simplemente Llegó por el centro El jugador Aristizaba Le enviando Sobre la línea final Tiro de esquina Que cobra el Kass Levantan la pelota Arriba Flota el esférico Pelota Que aquí Vaya Henao Ah no Este es Aristizaba Le evacúa el peligro Descando la pelota Para el Chiqui Ahora para que le amanece El Capi Galindo Atrás Buscando la maldita Del mono Mesa El mono Mesa Metiendo la pelota Arriba Buscando la maldita De Galindo Quiere poner a picar A Gómez Gómez Por el andar Y el derecho Le patrullaron El camino Roba la global Henao Decando la pelota Atrás Para que reviente Su compañero Equipo El mismo Nieto Deca la pelota Ahora por el andar Y el izquierdo No alcanza a llegar Este hombre Desmarcado Con la camisa Pero 12 García Lanzamiento lateral El mono Mesa Decando la pelota Para Juanma Juanma con el esférico Arriba Buscando la maldita De Gómez Gómez con el esférico Entregando la pelota En corto Para que se maneque Por parte del mismo Guti Guti arriba Para Millán 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 con el esférico Cerró el camino Y a Victoria 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 Cantó Victoria Aquí porque se quedó Con el esférico Y lo desvía Lanzamiento lateral Medardo Venga del camino ASC Femenino Fútbol No solo de fútbol También de formación Incidente Hoy mismo En la carrera 14 Número 1856 Local 22 Centro Comercial IBG 31744 2784 Inder Apoya a los profesores deportivos En el primer Que aliza la fase municipal De los juegos Supera Tantio Trepo Director Medardo Aquí va en solitario Millán Levantaron la bandera Le eligieron Estás pillado Muchacho Te pillaron En fuera del lugar Millán Posición irregular Cobro de tiro Libre Continúa usted Doctor Medardo Daza Si señor Balón Que filtraron Las par de los centrales Trataba de llegar Millán Pero estaba Un paso adelantado Al jugador De referenciar El jugador Nieto Que estaba allí Como último En la saca El equipo El San Luis Sigue manejando Esta vez por el Seito derecho Con Galindo Que se ha Unido Ha hecho Una llave Importante Con el jugador Gómez Que lo ha apoyado Y lo ha respaldado Precisamente Ahí está El jugador Galindo Pierde la pelota Y el balón Para el Cax Manecándose la pelota Va el Flaco García El Flaco García Dejando la pelota Para que se maneje Y por parte El mismo Flores Flores Arriba Flores La Flores Flores Con el Eferico Perdida La global Ahora Ataca Londoño El Chiqui Londoño El equipo Azuleco Lo metía Allá en el área De Candela Se recupera El Eferico Tres cuartos Campamento Se maneja La global Defensivamente Por parte El equipo Gris Del Cax García Con el Eferico Robaron la global Recuperó Gómez Gómez Con el Eferico Llega el Capi Muy bien allá Aguarín Mete Forcequea Aguarín Mete perrenque Mete fuerza al hombre Mete verraquera Arriba el Eferico Ahora va Capi Contra Capi Va el Capi El Capi Galindo Le patrullaron el camino Ganó el Capi Aguarín Deja la pelota Para que se mareque Entre cuartos Campamento propio Ahí se le mostró el Flaco Arriba la pelota Jugador de Margalo Con la camisa Número 8 También que ingresa Para la segunda Parte Juan José Juanjo Juanjo Ingresó Juanjo También Levanta la pelota Ría García Dejando la pelota Para que la maneje Ahora Flores Flores con el Eferico Se le deporta La galvanada Lanzamiento lateral Movimiento de Franca Cuando transitamos ya Ahora sí Se le arregló ¿Cuánto tenemos Entumido? ¿Cuánto tenemos Entumido Medardo? 11 tenemos Entumido Entumido Tenemos 11 11 minutos ya 11 minutos de la parte Segunda Marga Varga El marcador aquí Dos para San Luis Rey Ciro para el Cax El balón a un costado Lanzamiento lateral Movimiento De Franca Transmite El fútbol Survisión Los invito a escuchar Al hombre de la sapiencia A este gran Hombre Del periodismo deportivo En el Quindío Pero antes Hay sustitución Aquí se va Londoño Del terreno El juego Aplaudido Se va aplaudido Londoño Oigan Se va aplaudido Londoño Un hombre El chiquitico Muchachito De buen trabajo En el terreno El juego Ingresa Bautista Con la camisa Número 21 Medardo Vengo La segunda sustitución La segunda sustitución En el equipo De San Luis Ya había ingresado Mesa Ahora ingresa Bautista Para entrar A reforzar La mitad del campo Me imagino Ya que el técnico Del equipo De San Luis Entra ya darle manejo En la mitad del campo Con un jugador Como El mismo Mesa Que está oficiando Por este sector Derecho Allí entra A ocupar esta plaza Lo va a hacer El jugador Número 21 Se trata De Bautista Que recién tomó La pelota Para este Primer tiempo Ahí está Jugando por el sector Derecho Gómez Que ayuda Emaneca la global Arriba El recién ingresado Bautista Tocó la global Quería buscar A su compañero Equipo Blanco Se desborda Lanzamiento lateral García Arriba Buscando la Maritán del Flaco Cerraba el camino Bautista Desviando la global A un costado Lanzamiento lateral Movimiento de Franca Que le corresponde Levantar a López Jugador demarcado Con la camisa 1-3 12 más 1 Camisa 13 Levanta arriba Sí señor Allá la pelota La maneca El Mimo Gómez H.B. Riera El que realizaba La cobertura Quería buscar A Bautista Balón que se desborda Fuera del terreno De Cueco Aquí transmite El fútbol Servición para todo El departamento Del Quindío Y Norte del Valle ¿Cuánto tenemos Entumido? Como diría El emperador Marco Antonio Bustos Transitamos ya Sobre el fatídico Minuto 13 13 minutos ya De la parte Segunda Marcador 2 para San Luis Rey 0 para El Cats Transmite el fútbol Servición Juanma Pierde la global Se recuperó Leferico Aquí por parte El mismo Vanegas Vanegas Flores con Leferico Centrando la pelota Arriba Buscando la humanidad De Arbelá Se queda muy bien Con Leferico Allí fácilmente Correa Para el despeque De portería Medardo Venga Dele camino Mire usted El jugador Bautista Entra a jugar Por el sector Derecho A reemplazar A Mesa Que lo estaba diciendo Para este segundo Tiempo Mesa pasa Como un hombre Recostado Sobre el cuarto Por el sector Izquierdo Allá precisamente Va sobre la marca Y juega por este Costado El jugador Bautista Cambio posicional Por parte del técnico Del equipo Del San Luis Rey Como decíamos Ya empieza Lombea Le manejo A tratar A tratar De conservar El resultado Si el profesor Acosta Hace esta jugada Cambio posicional Que trata De que Tenga más fortaleza Y más respaldo En la parte posterior Del equipo Del San Luis Vanegándose La pelota Por parte De San Luis Gómez Decando la pelota Atrás Para Bautista Bautista Arriba Brondizando La carabal Buscando La malignidad Del Capigalindo Capigalindo Quería poner Pecara Gómez Allá Le robaron La global Metió fuerza Robó Henao Henao Este Henao También de los buenos Ahí Maneca La global Arriba Buscando La maritón Del mismo Guarín Henao Buenos todos Hombre Arriba El espérico Este va también Ahora para De otro Henao Que también Diga lo contrario El balón Encostado Lanzamiento Lateral Hace el mejor Unos buenos Pero ese es el mejor Ajá El que Ruque Ruque Como los grandes Panicando la pelota Allá Guarín Guarín Para Flores Abriendo el campo Pone a picar Ahí al petizo Victoria Quería meterla Vamos a ver Mostraron la amarilla Aquí Sí señor Le mostraron la amarilla A este muchacho Homero ¿A quién fue? Echeverry A Echeverry Le dijo aquí La autoridad mayor No te vas a hacer Coger odio Muchachón Y sabe que le dijo El compañero El agua Echeverry Nos tumbaron Echeverry Tarjeta amarilla Cobro de Tiro libre Medardo Tiro libre La segunda Tarjeta amarilla Para el equipo De San Luis Primero Fue para mesa Número 4 Ahora le corresponde A el jugador Echeverry Número 5 Tiro libre Indirecto Señala El central del compromiso Le va a pegar Guarín Para el equipo Del CAS Gracias Echeverry Se va a levantar La global Cobro de Tiro libre Que le corresponde Levantar ahí Al Capiguarín Hay dos hombres Ahí vamos a ver García Ah Es Cobro de Tiro libre Indirecto Le dejaron para Guarín Flores la corrió Para Guarín Balón elevado Como queriendo Bajar la nube A territorio Valdío De Peque Deportería Medardo AICC Femenino Fútbol No solo de fútbol También de formación Escríbete hoy mismo En la carrera 14 Número 18 56 Local 22 Centro comercial IBG Telemonos 744 2784 Inder Apoya los procesos deportivos Y organiza la fase municipal De los juegos Superate Invitación que hace El doctor Antonio Restepo El director de Lindera Diego Torres Vizcaíno Presidente del consejo Municipal También felicita Los finalistas Del torneo De fútbol De los juegos Superate Señores y señores Marcadores De esta final Torneo De fútbol Juego Superate Categoría Prejuvenil Masculina 2 para el San Luis Rey 0 para el equipo Del CAS Balón a un costado Lanzamiento Lateral Movimiento de Franca Que le corresponde Levantar al equipo Del CAS Lo va a ser efectivo Victoria Levanta la pelota Arriba Profundizando La global Ponía a pecar A un compañero Equipo Hágame el favor Una espaldita Bendita Tiene el patrón Afortunadamente Tenía una ocupación Tenía que ir a comprar El biberón Los pañales Y la leche Para el nieto Para el ñeñecito El otro ñeñe No es que está el ñeñe Y el ñeñecito Se va a levantar La global Cobro de tiro Libre Vamos a ver Creo que le va a pegar El que le va a pegar Ahí de flores Este De flores Este Le pega bien Se prolonga La generación gordillo Hágame el favor Se va a levantar La global Arriba El esférico Rechazando Muy bien La pelota Ahí a falla Ejejando la pelota Para que prenda Motores Ahí a Gómez 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 Prende Motores Gómez 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 Hay una falta Señores Cobro de tiro Libre Dice Dice que al contrario Cobra el equipo azul Leco Aquí Medardo Como lo vio Si señor Porque partía Gómez Fue tomado Pero a ver Quien queda en posición De la pelota Al perder el equipo San Luis Entonces sanciona la falta Previamente cometida Por el jugador Del equipo El cast Va a cobrar El jugador Juanma Para el equipo Del San Luis Digo usted Se extiende Se extiende La generación Gordillo Y de igual manera Hombre Continúa La dinastía La dinastía Las comunicaciones De las telecomunicaciones En el departamento Del Quindío El emporio El emporio De telecomunicación Aquí levantaron La banderola La dijeron Te pillamos muchachos Te pillaron ahí En posición irregular Fuera de lugar Cobre de tiro libre Que le corresponde Levantar A el equipo Del Cats Levantan El esférico Arriba Echeverry Ponen a pecar Y Arbeláez Arbeláez Con el esférico Está bien adelantado Y a victoria También vea Dejan la pelota Atrás para Flores Flores con el esférico Va Flores Va Flores Va Flores Gira el cuerpo Apoya la global Atrás Deja la pelota Para Guarín En palma Desde media distancia Se recuperó La global García El flaco Guarín El flaco García Balón Abajo Arrasante A mano De El arrequero Correa Para el despeque De portería Entregando la pelota A la victima Del terreno De juego Se recupera La global Aquí transmite El fútbol Y su revisión La maneja Flores Flores Abriendo el campo Buscando La malignón De Arbeláez Para el sector Derecho Arbeláez Intra la global Buscando La malignón De García Atrás Se queda Fácilmente Correa Y dice Tranquilo Señores No pasa nada Medardo Dele camino No sé Si es mi impresión Diego Veo a Flores Muy atrás Está jugando Muy retrasado Flores Casi que pegaba La línea De cuatro Acompañando Al Guadarín Aquí Un poco Se queda El equipo Del cast Precisamente Porque Flores Ha sido un jugador Que empuja Que lleva El equipo Pero se retrasa Un poco Queda un boquete En la mitad Del campo Y esto Lo está aprovechando Precisamente El equipo Del San Luis Ya ha tocado El hombre Bajar A recuperar La pelota Para buscar Inquietar El arreco O el pórtico Contrario Se recupera La global En la mitad Del terreno El juego Maneca El azul El equipo De San Luis Ponen a picar Por el andar Y el derecho No se fue Se le alcanzó A ir la pelota Allá Bautista Balón A lanzamiento Lateral Movimiento De Franca Que le corresponde Levantar El equipo Del cast El gris Va a haber sustitución Aquí Va a haber sustitución Ya la cantamos Ingresa Jugador Demarcado Con la Catorce Cardona Ingresa Cardona El terreno El juego Mar Quien abandonó Va a referenciar Lo aquí Que jugador Al Capi Guarín Con el esférico Bueno Ingresó Cardona Jugador Demarcado Con la camisa Número 14 El terreno De juego Vamos a ver Creo que fue García Si no estoy mal Se fue el flaco García Camisa 12 El 12 García El terreno El juego Medardo Dele Camino Cuando hay una falta Aquí ASC Femenino Fútbol No es solo Fútbol También es formación Escríbete Hoy mismo En la carrera 14 Número 1856 Local 22 Centro Comercial IBG Televano 744 2784 Indera Apoya los procesos Deportivos en Armenia Organiza la fase Municipal De los Juegos Súperate Antonio Estrepo Director Diego Torres Vizcaíno Presidente del Consejo de Armenia Felicita a los finalistas Del torneo De fútbol Juego Súperate Arriba la global Moviéndose La pelota Entre el cuarto Campamento Propio Juanda Dejando la pelota Atrás Para que Reviente allí Echeverry Por el sector Derecho Cerrando el camino Y viene allí El jugador De Marcado Con la camisa Número 4 Mesa Se recupera La global Llega Flores Flores Este sabe Conducir la global Este sabe Con el esférico Descándula la pelota Para el capi Volviendo para Flores Flores con el esférico Levanta la cabeza Ahí tenía Cerquita Cardona Que acaba de ingresar Entregó para Cardona Cardona entrega mal Se le fue la regala Global Recuperó aquí Bautista Por parte del equipo De San Luis Rey Descándula la pelota Para que pique Gómez 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 Prende Gómez Descándula la pelota Arriba Buscando la maridaya De Millán Millán con el esférico Le robaron la global Le madrugaron allí Robaron el esférico Recupera la pelota Baneca Ahora el gris Llega Flores Que buen jugador este muchacho Deja la pelota arriba Busca la maridón de Baneca Le rechazaron a la global Ahí está Flores Están todas Están todos los muchachos En la mitad del terreno de juego Están todas Este es el hombre Recuperación Va dejando la pelota Para que la maneque allí Cardona Que es el que acaba de ingresar Entregando para Guarín Lo escucha Medardo Pero mire que queda Quedó cansado Haciendo jarra a flores Véalo ahí está ¿Por qué? Porque ahora le tocó subir Exactamente Le tocó subir Estuvo al borde del área Eludiendo rivales Mirando con quien jugar No encontró recepción Y le toca venir a recuperar nuevamente Mire que está muy recostado ya Está mucho más atrás que Guarín Entonces claro Se va cansando Y esto va siendo media En el estado físico del jugador Se le va acabando La pipeta de oxígeno La del tanque de oxígeno La pipetica El tanque La de reserva Se le va acabando al hombre Si bien nos está acabando A nosotros aquí Estamos sentados Imagínense que está corriendo Hace rato Ahí es muchacho Claro que este Nosotros no alcanzamos a correr Ni la cuarta parte De lo que corre este muchacho Hombre Este todavía tiene Todas las energías Y es capaz Y es capaz De que ahora llegue a la casa Forma el parchecito Y a jugar ahí En la banquita Ahí en la cancha del barrio Emane que la global Moviéndose la pelota Lo que hace Ñeñe Emane Ese también se va del partido Ahora A ver el hombre Sale aquí directo Al partido Va a levantar la global Por el andar Y al izquierdo Arriba por donde Exa la global Va El jugador Arbelar Querían centrar Balón a territorio Valdío Despeque de portería Que le corresponde Levantar aquí a Correa Transmite el Fútbol Subvisión Para todo el departamento Del Quindío Y Norte del Valle Vamos a ver Qué pasó aquí Vamos a ver Qué pasó aquí Mira qué van a hacer Vamos a ver Sustitución Así se fue Echeverry Nos sacaron Te sacaron Echeverry Ingresó el jugador De mercado Con la camisa Número 22 Ruiz Y Mejía Mejía y Ruiz Al terreno De juego Medardo Venga Dele camino Cambios que se hacen Sobre el minuto 25 ya De la parte Complementaria Tratando de refrescar Ya el medio campo El equipo De San Luis Rey Por intermedio El profesor Acosta Que ya ve que Es hora de ir cerrando El compromiso Para ir asegurando Poco a poco Lo que es el título De este torneo Prejuvenil De fútbol Categoría masculina Aquí en el Centenario Almeida Bajo el calor Más suavecito La tarde ya Más fresca Y esto pues le sirve Más para el rendimiento De los jugadores Y llamarlo Al técnico El técnico José Aníbal Acosta El técnico Acosta Llamó ahí al reverbero El jugador Rodríguez Demarcado con la camisa Número 10 Vamos a ver Iniciar el llamado Lo tienen allá En precalentamiento Lo tienen en la zona De traslado A Rodríguez Por parte del equipo Gris Del Cats Que pierde dos goles Por cero Ante su similar San Luis Rey Allá va Juan Juanma 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 Mejía Juanma Mejía Salió muy bien allí Guzmán se queda con el eférico Y dice Tranquilos señores Dejando la pelota Para que se manequen Tres cuartos Campamento propio Quien levanta la cabeza Es Henao Dejando la pelota Para Flores Flores Va Flores Mucho desgasta El que ha hecho este muchachito ¿Verdad Flores? Flores con el eférico La tiene La pisa La contiene La maneca Mira con quien Es que no se le acerca A nadie tampoco Ahí llega el capi Guarín Guarín Entregando la pelota Para Henao Henao con el eférico Conduce pierna derecha Dejando la pelota Y nuevamente para Flores 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 El hombre del desgaste Flores Flores con el eférico Metiendo la pelota arriba Se le fue larga Le recuperaron la global Recupera aquí el equipo A su lejo Pero veo como muy solitario Flores Medardo Es cierto Es cierto Y tiene Y fuera de eso No hay quien Recupera en la parte Por ser Entonces le toca Retroceder Le toca volver Y recuperar el balón Y esto Doble desgaste Para el jugador Del equipo Del caso Entonces mire Entró el jugador 19 Mejía A jugar Por el sector Del centro Al otro costado Se tira Galindo Sobre el sector Izquierdo Para quedar En un mano a mano Dos jugadores Del equipo De San Luis Con dos jugadores Del equipo Del caso ¿Por qué? Porque adelanta líneas El equipo del caso En procura llegar al descuento Y por qué no soñar Con un empate Esto es lo que hace Adelantar líneas El técnico Del equipo Del caso Y deja allí Dos jugadores En punto Uno fresquito Que es Mejía Que acaba de entregar Y Galindo Que ha estado Durante el compromiso Y que ha inquietado Ha hecho algunas jugadas Vistosas Que ha sido Importantes Para el equipo De San Luis Rey Que sigue ganando Dos por cero Se fue López Ingresor Rodríguez Cada mix A seis Al terreno Por parte del equipo Del caso O sea eso Podríamos decir Que es como Un medio despiste Para el enemigo También ahí Pues es que Mi estimado Diego El que tiene que proponer El caso El que va De ventaja Entonces por lo tanto El que tiene que poner Simplemente El equipo Del San Luis Refresca el medio campo Mete jugadores Con nuevo aire Más tranquilo El equipo Del San Luis El que debe proponer Y lo veo quedado Porque los jugadores Más importantes Como Guarín Y como Emilio Florent Han hecho un esfuerzo Muy importante Y ya empieza a ser Mella El cansancio En los jugadores Bueno señor Usted es el que sabe Usted es el que sabe Yo no No me atrevo A atercarle Absolutamente nada Porque la Biblia Sos vos muchachos El balón Por el andar Y ve el Derecho arriba Se recupera ahí Por parte del equipo De San Luis Rey Pelota atrás Llegaba Victoria Balón Balón que se aborda Lanzamiento lateral Movimiento de Franca Mareca El azul De que la pelota Arriba Buscamos Maritón de Gómez Mete la testa Victoria Ahora quien maneja El Capi Capi contra Capi Ahí va Duelo de Capi Duelo de Capi Ganó aquí El duelo Galindo Galindo con el Eferico Abriendo el campo Arriba Llegó ahí Rodríguez Que la toca por primera vez Porque acaba de ingresar Al terreno del juego Este Rodríguez Perdió la global Prendió motores Va el Capi Va el Capi Va el Capi Va el Capi Que jugada Va solo el Capi No hombre No hombre Capi Ahí tenías a Mejía Ahí tenías Mejía No era ahí No que la corriera Capi No las quieras hacer todas Tampoco Capi Vos sos el líder Y colaborar Y a tus muchachos También aquí Para mí Pecó De egoísta Medardo Si señor Él salió Disputó una pelea Una pelota Perdón Disputó una pelota Con base A esfuerzo O en garra En punto honor La gana Y cuando pensamos Que iba a cruzar Sobre el otro sector Le pegó al marco Creo que le pegó mal No la cogió bien Pero de todas maneras Lo que usted dice Era para ceder la pelota A Mejía Que está más fresco Y llega por el sector Esquielo No la pelota Para el San Luis Mejía Mejía Con el esférico Y cuando la pelota Atrás El Capi Busca por la marita De Gómez Se recuperó la global Se maneca el esférico Por el parte Del Cax El Enao Dejando la pelota Para que la maneca Allí Cardona Cardona Ahora para Rodríguez Rodríguez Para Guarín Guarín Perpondizando la global Cerraban El camino Allí Jugador Demarcado Con la 21 Bautista Rechazaba la global Dejando la pelota Para Gómez Para Bautista Robaron la pelota Aquí Maneca El equipo Del Cax Ahí tenemos a Flores Dejando para Guarín Flores para el Capi Guarín Con el esférico La tiene La pisa Se le va larga Recuperó nuevamente Guarín Conduce la global La quieta Rectifica Pone a Picar A Flores Por el andar Dejando a Flores La entregó Ahí Quién llegó Arriba La perdía Cardona Va El jugador De mercado Con la camisa Número 9 Vanegas Perdió la global Recuperó El mono Mesa Rodríguez Guarín Guarín Centrando la global Abriendo sector Derecho Llega Rodríguez Obano La global Se recuperó El esférico Ahí tres cuartos Campamento Propio Maneca El equipo Azuleco Bautista Arriba Pondizando la global Quería buscar la humanidad Del mismo Gómez Recuperó Flores Recuperó Flores Conduce la global Flores Va Flores Este es el timonel Este es el timonel Del equipo Flores Entregando para el Capi Guarín Y ahí le llegó el socio Sí señor La sociedad Flores Guarín Guarín Flores Mete Flores Balón fácilmente A mano del mismo Correa Para el despeje De portería Medardo ASC Femenino Fútbol No solamente Fútbol También es formación Inscrito Hoy mismo En la carrera 14 Número 18 56 Local 22 Centro comercial IBG 31744 2784 Indera Apoya los procesos Deportivos De la ciudad de Armenia Y organiza la fase Municipal De Juego Súperate Antonio Restrepo Director Diego Torre Vizcaíno Presidente del Consejo de Armenia Felicita a los finalistas Del torneo de fútbol En los Juegos Súperate Señores y señores Dos por cero El compromiso Pelota que maneja En la circunferencia Central Guarín Buscando por el sector Van de celebrar el título Pero todavía No se ha acabado El partido Señores Pueden rescatar ¿Verdad? Individualmente Varios jugadores De este equipo Emaneca La global Entrega la pelota El flaco Arriba Va Flores Vealo Este es uno Va Flores Flores El flaco Abriendo el campo Arriba Buscaban los Manitán De su compañero Equipo De la pelota Y lo escucho Medardo Se apagó Arbeláez Y ahí La tocó Y entró En fuera del lugar De una vez con falta Levantaron la banderola Y dieron Te pillamos Muchacho Que viniste a ver por aquí Te pillamos Cobre tiro libre Ya se cobró Se maneja La global Por parte De la Azuleco San Luis Rey Ábrele el campo Arriba Bautista Bautista Con el eférico Levantando la cabeza Mirando por donde Allá Mequilla Deca la pelota Por el sector izquierdo Allá Ponieron Este Londoñito Y no estoy mal Ah va Gómez Va Gómez 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 No le llegó nadie Gómez 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 Pero primero Habían levantado La banderola Creo Estás pillado Muchacho Posición irregular Cobro de tiro Libre Medardo Tiro penal Hay penal Perdón Hay penal Sí señor Le correa que hay penal Cobro de tiro Libre Y aquí puede estar El aumento Hay penal A favor del San Luis Rey Y le va a pegar el mismo Gómez El ofendido Le va a pegar Gómez Hay cobro de tiro Penal aquí A favor del San Luis Rey Puede estar el tercero Va Gómez Toma impulso Pierna derecha Arriba Media altura Adentro Gómez 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 Del San Luis Rey El equipo del San Luis Que también es incansable Este Gómez Ha derrochado Cualquier estado físico Y mire No ha metido Tomar balón Y es con propiedad Y manejo Que se hace el balón No la voy a soltar Porque Mejía está en fuera de lugar Va Gómez Va Gómez Va Gómez Va Gómez Va Gómez Permítame Medardo Que aquí Ha sonado el silbato Para indicarnos Que la película No, 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 no Va más Minó la película Marcador final 3 El azul San Luis Rey 3 campeón San Luis Rey 3 campeón El azul campeón Subcampeón El Gris del Cax De mi parte Que Dios le guarde Que le bendiga Don Medardo Ha sido un placer De partir con usted Estuvimos para todos ustedes En la dirección general Pedro Pablo Gordillo En la cámara El ñeñe Faber Gordillo En el comentario Y en la voz comercial Medardo La amenaza daza Este es su servidor Amigo de siempre Luis Diego Caña Recordándoles que lo que el mundo Necesita es paz Amor y alegría Le dice hasta una próxima oportunidad Porque aquí La alegría y el deporte No, 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 no Se detiene Mil gracias King Dio No, 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 no No, 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 no